Provincia Víctor Fajardo Tierra de los grandes héroes de la independencia ¡Lleva,leva,leva! ¡Qué alegría de siempre a todos los corazones ayacuchanos! ¡Con la voz de Juancito Suárez! Y la agrupación sube ¡El Chaya! Ya! Mupachom sumsuchom Newkarya gargani Mupachom sumsuchom Newkarya gargani Newkarya gargani Kangayinasipas Usoche wanampa Ramari nawarnikuak Kachewanampa Rakichi wanampa ¡Fuebante! 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 Mupachum, sunsuchum, yo jalei carjani Mupachum, sunsuchum, yo jalei carjani Kangayi nasipas, usuchiwa nampa La marina huanikua, kachiwa nampa La kichiwa nampa Vamos recorriendo por todo nuestro pajardo ¡Juancapi! ¡Cayana! ¡Huaya! ¡Canaria! ¡Apongo! ¡Azipata! ¡Jurka! ¡Gañinta! ¡Zumata! ¡Yachai! ¡Cuidabdija! ¡Gañinta! ¡Zumata! ¡Yachai! ¡Cuidabdija! ¡Izkaikinzawanta! ¡Engaña huachcascan! ¡Izkaikinzawanta! ¡Traes una huachcascan! ¡Engaña huachcascan! ¡Vamos! ¡Vamos César Palomino! ¡Vamos César Palomino! ¡Iñinda Zulka! ¡Por Huancapi! ¡Ikayana! ¡Gañinta! ¡Gañinta! ¡Sumata! ¡Yachai! ¡Cuidabdija! ¡Gañinta! ¡Sumata! ¡Yachai! ¡Cuidabdija! ¡Toma! 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 ¡Cuidabdija! ¡Gañinta! Itaña chagina, malamaña chayo Itaña chagina, malamaña chayo Chanyay manyayaiki, manaya chata Waka chingkirami, raki chingkirami Chanyay dirayayiki, manaya chata Waka chingkirami, raki chingkirami Y con bastante cariño para los padrinos Carlos Villacaray y Jessica Pecho De hijos Gabriela y María Fernanda Villacaray Portín Quiña y Ita Perú Allá donde se toman los ricos discos ¡Por esto brindemos la lucha! ¡Por esto brindemos la lucha! ¡Por esto brindemos la lucha!